Trajimos tres productos innovadores, digamos, con lo que es para San Carlos. Si bien, bueno, con el tema de las bombas de calor, las bombas eléctricas, nosotros, bueno, ya hace ya un año y medio que ya andamos con esto, pero bueno, queríamos traerlo para hacerlos conocer a la gente. Después trajimos un restaurador de pisos a térmico, que también, bueno, es un producto que es para reparar justamente esas losetas que ya van, con el tiempo ya se van dañando. Y el cloro, el 4 en 1, que somos únicos distribuidores en San Carlos y zona. Y bueno, es un producto que también ya hace dos años que lo estamos probando y la verdad que anda muy bien, ¿no? Este producto, cuando hablamos 4 en 1, ¿cuáles son esas acciones que realizan en nuestra pileta? Normalmente es que se conoce mucho el cloro, es el 3 en 1, que tiene cloro, alquicida y clarificador. Este es lo que tiene distinto al otro, que tiene un bactericida adentro. Entonces lo que hace, te hace más fácil el mantenimiento a la pileta, ¿no? Cada vez hay mayor demanda de este producto, la gente sigue apostando por el cloro tradicional. No, la verdad que sí, la gente cuando le va encontrando la vuelta al producto, la verdad que lo usa mucho. Los precios del año pasado, a la temporada que viene, aumentaron mucho en orden en la inflación, poquito más, poquito menos. Sí, está más o menos como la inflación, está más o menos por ahí, sí. De todas maneras, siempre es importante lograr el asesoramiento en Fioro. Ustedes están en calle 13 de mayo, como para también quitar todas las inquietudes. Sí, sí, por supuesto. Todo lo que la gente siempre, como decimos, lo que sea referido a pileta, que venga, nos consulte y con todo gusto lo vamos a asesorar. Estamos viendo una pileta chiquitita, pero tienen de todas las medidas. Sí, en esta oportunidad trajimos un jacuzzi. Es una pileta jacuzzi. Se le puede dar las dos funciones. También fue una cuestión lógica del stand. Armamos un stand chiquito. Pero bueno, obviamente, después de ahí vamos a la pileta de 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros. Hasta 6 metros 50 es hasta donde llegamos en tamaño, en largo de pileta. ¿Te pide recomendación la persona que va a instalar la pileta? Dice, José Luis, decime cuáles son las dimensiones para que no quede desproporcionado con el patio. O te dice, no, a mí armame una chiquitita porque no quiero tener mucho gasto de mantenimiento. Armame una grande porque es el sueño de toda la vida. Normalmente la gente primero viene y consulta, nos consulta por una pileta. Nos pide algo estimativo, más o menos, en qué tamaño. Y bueno, siempre como le decimos a la gente, nosotros por ahí le damos un precio, le tiramos algo. Y después vamos al lugar, a la casa, al terreno, a donde sea. Bueno, vamos a verlo y ahí los podemos asesorar un poquitito mejor. Con respecto a, en base a las dimensiones que tiene, qué es lo que por ahí nosotros le podemos aconsejar. Para finalizar, si hay una persona que dice, quiero hacer la pileta. O sea, me decidí, no me voy de vacaciones, no me puedo... ¿Está tiempo de hacerse la pileta para este verano o ya, digamos, es imposible? Sí, nosotros sí, nosotros podemos hacerlo. Nosotros, gracias a Dios, podemos hacerlo.